El reality deportivo que ha hecho historia en el país vuelve a la pantalla de Azteca 1 Y lo hacemos con dos programas especiales Busco a los atletas que serán parte de una nueva generación Y por eso tendrán que ganarse su lugar en un gran draft de aspirantes Además, tus campeones y leyendas se enfrentan por primera vez en la historia A Exatlón Alemania La nueva fuerza que ha desembarcado en estas tierras y en estas playas Sin México contra Alemania Una nueva travesía está a punto de comenzar Nuevos rostros, nuevos talentos Aspirantes que intentarán ganarse un lugar entre rojos y azules Y además, las mujeres y los hombres que te han acompañado desde hace tantos años En vuelo internacional calibre colosal ¡Descúbrelo! ¡Exatlón México! ¡Fuerzas especiales! Este domingo y domingo 20 de octubre A las 8 de la noche ¡Por Azteca 1!